Bueno, Laura Figueroa es directora de la Escuela Primaria número 49, que está en Sierra de los Padres. ¿Quién no ha pasado por el frente, no? Alguna vez, un fin de semana, en fin. Laura, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis. Bien, bien. Bueno, ustedes están... Ustedes saben, vi la información y me dio como un déjà vu, ¿no? Porque me llevó a la época en que mis hijos mayores iban a la escuela 22. Ah, bien. Y todo el tiempo estábamos con la cooperadora. Yo no era un gran actor en la cooperadora, no tenía tiempo, pero hacía todo lo que podía, organizando, bueno, acciones como las que ustedes van a llevar adelante para tener recursos para mejorar las instalaciones. Cuéntenos, por favor. Sí, el domingo 14 vamos a llevar a cabo este festival. Es a beneficio de la escuela. Lo que estamos necesitando es cambiar las puertas, que son de los salones de la planta baja, que van al patio externo, que tienen la antigüedad de la escuela, ¿no? 69 años. Los marcos ya están muy gastados, ya no tienen ni su forma. Y la idea es pasar de la carpintería de madera, que ya está reparada sobre lo reparado, poder pasar a la carpintería de aluminio. Sobre todo por una cuestión de seguridad también. Nosotros vivimos en una zona que es hermosa y que no hemos sufrido hechos de vandalismo ni nada, pero la seguridad de la escuela es muy baja. Entonces, pasar a este tipo de cambio de puertas nos asegura a nosotros tener mayor seguridad en lo que es el ingreso a la escuela. ¿Cuántos chicos van a la escuela? 350 aproximadamente. 350 chicos. Bueno. Sí. Sí, sí, sí. Así que este domingo empezamos a las 11, este festival que organiza Liliana Wolanski, una gran amiga mía, junto con la cooperadora de la escuela y la sociedad de vecinos, porque gracias a Dios estamos en una zona, en un barrio donde los vecinos son muy comprometidos con la institución también. Entonces, todos participan de este festival. Bueno, buenísimo. Este, ¿qué va a haber en el festival? ¿Qué va a ocurrir? Va a haber un patio de comidas abierto desde las 11, con precios accesibles. Se ingresa abonando un monocontribución de 1.000 pesos los adultos y 500 pesos los menores. Y va a haber artistas como Viviana Godoy, Helter Skelter, Cristian Robledo, José Moya. Todos ellos vienen a Don Oren, a participar de este festival con el fin de juntar estos fondos que necesitamos. Bueno. ¿Cuánta plata necesitan? Aproximadamente 700.000 pesos para las puertas, nada más. ¿Solo para las puertas? Solo para las puertas. Porque, gracias a Dios, la cooperadora también se mueve mucho. Pero sí necesitamos en el piso de arriba hacer unos cuantos arreglos en los baños. Y después cambiar también uno de los portones que separa ambos patios. El patio externo del patio cubierto. Bueno, eso sería lo más apremiante. Y, bueno, como sueño tenemos la posibilidad de hacer la salida de emergencia que da sobre la calle Bordeu. Que ya tiene su portón, pero le falta su vereda y su... Hay un canal que está entubado, así que hay que hacer baranda. Pero, bueno, yo creo que estoy soñando con demasiado para... No, 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 por favor. Para cambiar. Me parece que está bien. Lo que nunca hay que renunciar es a soñar. Y hay que tratar de soñar con los ojos abiertos para que pueda cumplirse. Está muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, fantástico. Vamos a hacer, de lo que esté a nuestro alcance, como estamos haciendo en este momento, todo lo posible para que se conozca y la mayor cantidad de gente concurra. Está muy bueno. Bueno, me encanta que se recupere el flujo, la fuerza de que la comunidad se integre y ayude a que los lugares de enseñanza sean algo más que un lugar donde dejar los chicos. Me parece fantástico lo que están haciendo. Así que, nada, se lo agradezco yo a título personal. No más no tiene ningún otro valor que mis sentimientos. Laura, que tenga un buen día. Muchas gracias. Que tenga buen día, José Luis. Muchas gracias. Bueno, Laura Figueroa, directora de la Escuela Provincial Número 49 en Sierra de los Padres.